Buenas tardes amigos y vecinos de Peñalolén. Estamos acá en TV8 con la serie documentales sin la cortina por un problema técnico pero con un especial que hoy traemos acá. Hace 40 años aproximadamente el día 5 de octubre en el sector de Santa Fe, en San Miguel, a la altura del 540 más o menos, en un de una casa con vista a la esperanza, decían algunos. Se encontraba Miguel Enríquez, se encontraba junto a dos personas más y a su pareja y ellos fueron rodeados por agentes de la DINA y en un combate desigual de un par de horas cae en combate Miguel Enríquez. Eso sucedió o mañana se cumplen 40 años de la muerte de Miguel en combate y hemos traído una exclusividad para TV8, algo material inédito, sacado desde las caracumbas de las grabaciones que tenía el MIR de la época y este material se va a trabajar, se trabajó y dura aproximadamente 40 minutos, no hay un editor porque como se hizo en clandestinidad no tiene el nombre de quien lo realizó y trabaja el tema de la historia del MIR en proceso de combate desde el año 73 en adelante, la muerte de Luciano, sale Bautista Banchoven y algunos personajes más que son parte de la iconografía del MIR de la época de los 70 hasta el 78. Así que los dejo con este material inédito para la comuna, para la población de la hormiga y un homenaje para Miguel y toda la gente que cayó combatiendo. Vamos con el documental. Gracias. 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 años de la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina, Girón. A un año de la presencia de guerrillas en Argentina, Nicaragua, Perú, Brasil, Guatemala. A un año en que panameños izan su bandera en la zona del canal. El año del inicio de los bombardeos en Vietnam por los Estados Unidos. El año de la masacre de Indonesia. De la masacre de siglo XX y Catavi en Bolivia. El año de la invasión de Santo Domingo. La masacre de Estibadores en 1903. La masacre de Santa María en 1907 con 3.000 mineros asesinados. En 1921, San Gregorio. La fundación del Partido Comunista en 1922. En 1925, 1.000 saliteros asesinados en la Coruña. En 1933, fundación del Partido Socialista. En 1935, masacre de Arranquil. En 1938, triunfo del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda. En 1947, la izquierda conoce la persecución y el relegamiento. Presidente de Chile, Gabriel González Videla. El 57. Ibañez, un populista elegido en el 52, aniquila una casa insurrección masacrando a miles de trabajadores en Santiago. El 58. En las elecciones presidenciales es elegido un reaccionario, Jorge Alessandri, que se dedica a entregar al país a las transnacionales. Y un fracaso del Frente de Acción Popular en las elecciones presidenciales de 1964, significando un marcado repliegue de las luchas de los trabajadores. 1966. El 11 de marzo, en la localidad de El Salvador, ocho mineros caen asesinados, registrándose 60 heridos de bala en una agresión realizada por el gobierno en contra de la clase trabajadora. Frente al reflujo de movimiento de masas, los estudiantes son los primeros en tomar parte activa en contra del gobierno de Frey, originando una huelga con ocupación de todo el barrio universitario de Concepción. Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Banchoen están en las primeras pilas del enfrentamiento cuando el aparato represivo de Frey invade la universidad. En la primera manifestación del refunte del movimiento de masas, el 23 de marzo de 1967, caen asesinados siete trabajadores en un bar organizado por la Central Junca de Trabajadores. La movilización estudiantil en torno a las luchas de los trabajadores y la reforma universitaria son violentamente reprimidas. Luciano Cruz, dirigente del MIR y presidente de la Federación de Estudiantes, es detenido en los enfrentamientos. Se evade espectacularmente y dirige las movilizaciones en las calles. En octubre de 1967, muere en Bolivia el comandante Ernesto Che Guevara. No hay descanso, salud y Guevara, o mejor todavía desde el hondón americano. Espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che comandante, amigo. En 1968, bajo la dirección de Miguel Enríquez, reaparece como órgano oficial del movimiento de izquierda revolucionaria, el periódico El Rebelde. La conducción de Miguel Enríquez, orienta al partido hacia un desarrollo del trabajo militar y de masas, ganando influencia en sectores de pobladores, campesinos y obreros. En marzo de 1969, Frey no vacila en enfrentar el alza del movimiento de masas mediante la represión violenta, que culmina con la masacre de Pampa y Rigoy en Puerto Montt, al sur de Chile, hecho que marca profundamente a los dirigentes del MIR en su futuro accionar. El desarrollo e influencia revolucionaria del MIR en diversos sectores del pueblo, unido al ascenso de las luchas de los trabajadores, lleva al gobierno de Frey a desatar en la madrugada del 6 de junio la persecución al MIR. El partido, dirigido por Miguel Enríquez, se constituye en ese momento en la primera organización política de Chile, que desde la clandestinidad no detiene su accionar político, al implementar el MIR las expropiaciones armadas de bancos, las acciones directas de propaganda armada, en combinación con el trabajo directo en los frentes de masas. A principios de 1970 y desde la clandestinidad, el MIR anuncia la suspensión de las acciones armadas para no interferir la posibilidad del triunfo de Allende. Bajo nuevas formas de lucha ilegales, las tomas de terrenos, el movimiento de izquierda revolucionaria inicia el periodo de las acciones directas de masa, que dan sus primeros frutos en el movimiento de pobladores revolucionarios, MPR, que dirige el miembro del Comité Central, Víctor Toro. En abril comienzan las acciones directas de masas en el sector campesino, iniciándose las corridas de cerco en las zonas de Cautín y Arauco, en el sur de Chile, encabezados por Alejandro Manque y dirigidos por Roberto Moreno, miembro de la Comisión Política del Partido. Aún cuando el MIR saludó el triunfo de Allende como un triunfo del pueblo, no integra la coalición de la Unidad Popular, pero a petición del presidente electo, un grupo de militantes del MIR se encarga de su seguridad personal. El partido profundiza el trabajo de información y penetración en las Fuerzas Armadas, poniendo en conocimiento al presidente Allende de los preparativos de la burguesía, orquestados por Eduardo Frei, en el atentado que le cuesta la vida al general Snyder, de la hora de terrorismo y de actos de sabotaje, con los nombres y apellidos de sus ejecutores. La intransigencia revolucionaria con los principios del marxismo-leninismo conducen a Miguel Enríquez a escribir el documento, el resultado electoral y sus implicancias para la izquierda revolucionaria, en el que analiza proféticamente el destino final del gobierno de la Unidad Popular, la fiera oposición que éste encontraría en la clase dominante chilena, en el imperialismo y anunciando la consecuente táctica del MIR. Reuniendo en su persona condiciones excepcionales de conductor y organizador de masas, jefe político, teórico y jefe militar del MIR, Miguel Enríquez aprovecha junto a sus compañeros de la Comisión Política la apertura democrática que se inicia con la Unidad Popular, dándose la tarea de la construcción de un partido del proletariado. A fines de 1970, el MIR sale de la clandestinidad. En agosto de 1971, el partido, encabezado por la Comisión Política, hace su primera salida a la calle para despedir los restos de Luciano Cruz, dejando constancia por su masividad y como una prueba de fuerza, el arraigo del MIR en las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Atención, voy a contar hasta 5. Atención, voy a contar hasta 5. Pensamos, como siempre sostuvo Luciano, que la tarea es unir a la izquierda para hacer avanzar el proceso y así ir superando errores. Pero lo entendemos solo si se hace frente al pueblo. La muerte de Luciano Cruz es un duro golpe para nosotros. Los trabajadores han perdido un líder, los revolucionarios han perdido un compañero, nosotros, un militante, amigo y hermano de lucha. ¡No sirvanse con la paz! El secretario general del movimiento de izquierda revolucionaria, compañero Miguel Enríquez. ¡Aplausos! 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 El MIR crece. Se constituye una organización nacional. Penetra y se consolida en todas las capas del pueblo y en todos los núcleos de trabajadores a través de sus frentes de masa. El Movimiento de Campesinos Revolucionarios, MSR. El Movimiento de Pobladores Revolucionarios, MPR. El Movimiento de Trabajadores Revolucionarios, FTR. El Movimiento de Estudiantes Revolucionarios, FERF. Formula y practica el desarrollo del poder popular independiente del gobierno y alternativo al Estado burgués. Desarrolla un ofensivo en el trabajo hacia el interior de las Fuerzas Armadas. levanta la consigna del gobierno de los trabajadores. Impulsa y obtiene algunos logros en la política de regrupación de las fuerzas políticas. Abre un combate más nítido en el terreno político con el reformismo a la vez que hace llamados para enfrentar en conjunto a la clase dominante. Y el alumni tipo de club creó en España. Y el núcleo de Pobladores Revolucionarios, Pero no vaya al igual queistles. dominantes a la ofensiva. Los yanquis, los dueños de las grandes fundos y de las grandes fábricas ya se decidieron a derrocar al gobierno y a reprimir a los trabajadores. Los demócratas cristianos y los nacionales se pusieron de acuerdo en derrocar este gobierno por lo menos a más tardar en 1973. Por eso el frente de todos los revolucionarios y el movimiento izquierdo de los revolucionarios apoyan las fábricas que son tomadas por los obreros cuando estos combaten un patrón, un patrón indueño y una gran fábrica que no aumenta la producción, que expulsan a los obreros, que aumentan las sustancias, que no levantan las líneas que deben salir para hacer la dignidad de los obreros. En derrocar este gobierno por lo menos a más tardar en 1973. ... Policía, el movimiento de policías bajo un escenario y el movimiento de policías bajo un escenario a movilizarse, a levantar las formas de lucha que son necesarias. Si son las tomas de fútbol, si son las tomas de fábricas, ese es un camino justo. Si se está combatiendo los sabotajes de los novios, si se está combatiendo la ley de la vida. ¡Papemos a la ofensiva! ¡Reaglopémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores! ¡Unamos a los revolucionarios! ¡Reaglopémonos para los combates decisivos que se avecinan! ¡Digamos a los imperialistas, a Carpa y a Fri, a los reformistas y a los vacilantes! ¡Que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo! ¡Que estamos sufriendo el fracaso del reformismo! ¡Compañeros! ¡Proclamemos desde aquí, a todo Chile, a América y al mundo! ¡No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución! ¡Sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrer y campesina recién comienza! El 11 de septiembre, los dirigentes del MIR y sectores del Partido Socialista agotan sus esfuerzos en lograr unir a la izquierda en su decisión de combatir. Realizando esta actividad, Miguel Enrique, Andrés Pascal y otros compañeros son cercados por las fuerzas golpistas en la industria indumete. Demostrando su coraje y valentía, Miguel Enrique se encabeza con éxito el rompimiento del cerco. Me mandaron una carta, por el correo temprano. El partido asume la responsabilidad de permanecer en Chile y combatir, impartiéndose la orden. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte, en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Dando pruebas de su espíritu internacionalista, Miguel Enrique se transforma en uno de los principales impulsores de la unidad revolucionaria al concretarse a comienzos de 1974 una de las principales ideas estratégicas del comandante Che Guevara, la continentalidad de la lucha. Se crea la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, integrada por el PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, cohesionándose en el terreno de la organización y unificando fuerzas revolucionarias frente a los principales enemigos, la burguesía y el imperialismo. Personalmente, Miguel Enríquez dirige desde la clandestinidad las tareas de readecuación orgánica del MIR y de la resistencia popular. Supervigile directamente las gestiones encaminadas a la constitución del Frente Político de la Resistencia. Lucha por impedir toda tentación de alianza con el Partido Demócrata Cristiano, que colabora con la Junta. Defienda todo trance la lucha política independiente de una alianza social constituida por la clase obrera, la pequeña burguesía pobre y las capas pobres del campo y la ciudad. Alzaron tu fusil, miles de manos, en el pueblo se alza ahora tu palabra, cada combate lleva, lleva tu nombre. Hablo de un combatiente que dio la lucha en la acción y la palabra, en la acción y la palabra. Del que inscribió su nombre en la lucha obrera, traspasando el combate de sus fronteras. Del que templó a los hombres de la vanguardia, que unificando al pueblo lo asesinaron. El inicio a difundir tu último comunicado, escrito afuera, 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 afuera. ¡Fuera, afuera, 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 afuera! Bueno, hemos sido testigos de un material inédito de la historia de esta organización chilena, que surge el año 65, con la historia de Miguel Enríquez, que como decíamos, mañana se cumplen 40 años de su asesinato en la calle Santa Fe. Espero que les haya gustado. Este octubre, como muchos lo han llamado, es el octubre revolucionario. Este 8 se cumple un aniversario más de la muerte en combate del Che Guevara. Y alrededor del 20 está el aniversario de la muerte de Raúl Pellegrini y la Tamara en el sector de los queñas. Así que tenemos bastante material para este mes y lo esperamos el próximo sábado. Buenas tardes. La lucha revolucionaria Es una actividad más abruptiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria.